Vale, pues buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un vídeo, en este caso un vídeo un poco polémico de unas declaraciones de unos desarrolladores de Paradox que yo creo que no se enteran muy bien o sea, no quiero sonar arrogante y creo que tampoco como comunidad somos arrogantes al señalar esto pero esto es un poco por las declaraciones de un desarrollador que a mí, no es que me hayan molestado pero me pillan un poco por sorpresa, vale, y de hecho es un desarrollador que luego la han fabeado un montonazo de desarrolladores y creadores de, bueno, de gente importante de Paradox, vale, entonces quiero señalarlo, vale, vamos a leer el tuit y a ver qué pensáis los que estáis en el chat de esto, pero yo creo que esto, si en cierta manera aclamo un poco al cielo, vale pero a ver qué pensáis vosotros, yo voy a decir un poco cuáles son mis impresiones de esto, vale esto viene, vamos a ponernos en contexto de que el último diario de desarrollo de Heroes of Iron 4 han anunciado la introducción de contenido gratuito o la mejora de contenido que previamente se había apagado pues como que lo actualizan, lo mejoran para ponerlo más al día, más en línea con contenido moderno que tiene más calidad y es mejor, por así decirlo, vale, es la idea de que una expansión que salió hace muchos años pues no es tan buena como una expansión moderna y la actualizan de forma gratuita, vale hemos visto esto en Heroes of Iron Series 4 con la actualización que está por venir para los nativos americanos que son mecánicas que se introdujeron hace bastantes años con la primera expansión del juego, con Quest of Paradise y lo mismo está pasando con Heroes of Iron 4 ahora, la expansión de Thor Dishonor pues los países de Yugoslavia y de Rumanía están recibiendo gratuitamente mejoras, vale, con el siguiente parche entonces, pues muchos fans en los foros cuando han visto estas mejoras anunciadas han dicho bueno, y por qué no mejoran tan bien Rumanía, por qué no mejoran tan bien Hungría por qué en el caso del EU4 no se mejora América, el resto de América, no se mejora, pues mecánicas que se están quedando un poquito anticuadas, ¿no? entonces, respecto a estos comentarios, este desarrollador que no sé exactamente a qué se dedica dentro de Paradox, ¿vale? pero dice, ah bueno, de hecho dice, no he trabajado en Paradox durante un año, o sea, hace como un año que no trabajo en Paradox por así decirlo, y dice que tiene uno de los, que tiene uno de los fans de los, que los fans de Paradox son de lo más arrogante, ¿no? en Tile Tez yo entendería que se traduce algo así, ¿no? intitulado, pero es que como que la traducción en español es como arroga o muy exigente, ¿no? no sabía decirlo, ¿no? como que se arrogan demasiado para lo que son, ¿no? y dice, Paradox hace lo siguiente, ¿no? aquí tenéis cosas gratis, divertiros con ellas usuario de los foros, bien, están chulas, pero también porque esto no está siendo actualizado tan bien es como, no están haciendo nada los desarrolladores, son unos putos vagos y dice que esto no sucede con otras compañías porque parece que están hablando con una ¿cómo decirlo? con una masa sin rostro y que los fans de Paradox cuando dicen estas cosas pues están tratando directamente con el desarrollador, ¿no? así que bueno, ¿cuál es mi visión un poco sobre esto? a ver, hay bastante que opinar al respecto en primer lugar, quiero dejar una cosa clara y es que es contenido por el que en cierta manera hemos pagado ¿vale? y diréis, bueno Trax, tú en concreto no has pagado porque probablemente X o Y DLC te lo han dado gratis bueno, pero me estoy poniendo en el punto de vista del consumidor, ¿vale? y quiero intentar relacionar las posturas en el caso de Death of the Sonor es un DLC por el que los jugadores ya han pagado ¿vale? y lo mismo pasa con Conquest of Paradise Paradox perfectamente podría no actualizarlos ¿vale? y los foros se llenarían, seguiría habiendo reclamaciones diciendo que lo actualicen, ¿no? en el caso particular de Ejército de Fire on 4 yo lo dije en el diario de desarrollo de ayer me alegro de que actualicen Rumanía y de que actualicen Yugoslavia personalmente no lo habría hecho no con este DLC ¿por qué? porque precisamente iba a pasar esto otro que iban a reclamar que se introdujesen Hungría y que se introdujesen otros países como Austria, etc. ¿no? ¿qué pasa? que creo que no era el momento para hacer esto me alegro de que lo hagan, pero ¿qué pasa? que están dejando de lado otras cosas yo esos recursos, lo dije en su momento los habría destinado en meter pues algo de flavor a algunos países menores que podrían haber estado incluidos también en el DLC como por ejemplo Albania o Austria ahora bien, Paradox está haciendo esto a mí me parece bien y me alegro de que lo hagan ¿qué es lo que sucede? que los fans están reclamando cosas pero los fans reclaman cosas siempre y creo que es algo muy positivo que tiene Paradox de su parte y me sorprende que no lo vean así porque este tío, aunque no sea un desarrollador ahora mismo pues como digo, este tuit lo están apoyando muchos desarrolladores y dándole la razón ¿en qué sentido digo esto? si tú tienes fans en los foros continuamente pidiéndote una serie de cosas tú como compañía te lo están pidiendo bastante fácil ¿qué es lo que quieren? ¿cómo vas a hacer dinero? es muy sencillo, simplemente tienes que hacer llevar a cabo esas peticiones que no es sencillo necesariamente puede que algunas cosas sean muy exigentes todo tiene un presupuesto necesitas una soldadesca por así decirlo un manpower una serie de recursos humanos que dedicar a cada proyecto y no es todo sencillo y no todo es por la cara pero los fans te están pidiendo cosas por una razón en concreta quieren lo mejor para ese juego y en cierto modo eso lo puede aprovechar y creo que lo aprovecha la empresa de forma bastante positiva en el sentido de que joder, me están pidiendo un rework al sudeste asiático pues cogemos y lo hacemos y probablemente aparte que es muy pedido pues hacemos un pack de inmersión y ganamos dinero con ello y estamos cumpliendo con una proposición de la una una petición de la comunidad y aparte nos estamos logrando de ello es un win-win como para ambas partes porque además los fans se han demostrado que están dispuestos a pagar por ese contenido ¿qué pasa? que sí que es cierto que las demandas de la población de los fans son insaciables y siempre lo van a ser tú puedes rework a Rumanía y siempre va a haber otro post en el foro diciendo no, es que Rumanía todavía podría ser mejor y esta es la lista de cosas que podrías hacer entonces la cosa es un poco encontrar ese equilibrio ir cumpliendo con las peticiones de los fans pero también por otro lado caer en la cuenta de que bueno pues son insaciables y joder también están los recursos los el tema de los relaciones públicas por un motivo si tú como desarrollador te molesta leer ciertos comentarios te molesta que la gente sea muy ruda pues no te metas a leer los foros pídele a los gestores a los community manager que te den el feedback ¿no? y que te lo den un poco filtrado por así decirlo ¿no? o que te lo den como más mascado pero lo que no puedes hacer bajo mi punto de vista es criticar a los fans precisamente por querer que el juego sea mejor cuando precisamente es algo muy bueno que ha tenido Paradox Paradox si algo he hablado bien de la empresa continuamente a lo largo de los años es precisamente esa transparencia que llevan en los diarios de desarrollo en el que se nota cuando un desarrollador que ha trabajado durante mucho tiempo semanas quizá meses en un contenido y te lo presentan se nota que ese desarrollador ha estado trabajando en ese contenido se nota que lo ha hecho él se nota que le ha puesto cariño y se nota por cómo lo redacta si queréis echar un vistazo al vídeo que he subido esta semana de Diablo 4 se nota claramente que el lenguaje no es para nada próximo a la comunidad en ese diario de desarrollo ¿por qué? porque es un lenguaje corporativo es un lenguaje abstracto es un lenguaje que se nota que es falto de cariño falto de esa cercanía con el producto y falto de esa cercanía también con el consumidor entonces creo que precisamente algo muy positivo que tiene Paradox es justamente esto y yo creo que la propia o los propios trabajadores de la empresa lo tendrían que ver como una fuerza ¿no? que tienen que por otro lado está la parte negativa a veces los fans son muy duros yo que sé el caso de Imperator pues ha habido gente despiadada ha habido gente con algunos de veces que se han pasado tres pueblos en comentarios personales pero luego también pues subyace una intención de que el producto sea mejor de que quieren lo mejor para ese producto ¿no? y para ese juego y para la comunidad entonces la cosa es un poco tratar de enlazar ambas ambas powerhouses ¿no? como decirlo tanto la empresa como los usuarios tienen que ver que es lo mejor para cada uno y tratar de encajarlo ¿no? entonces creo que aquí está operando algo más en este sentido de piel fina de decir ay es que la comunidad nunca está satisfecha y que hay de malo en ello ¿no? el otro día hablábamos precisamente de que Europa Nelsia 4 que dure muchos años y que tenga mucho contenido y muchos DLCs y es lo mejor que le puede pasar al juego y que un día cojan y rehagan la interfaz y que un día yo que sé rehagan el sistema de combate o cualquier cosa ¿sabes? pero que tenga muchos años Europa Nelsia 4 detrás de él y eso es lo mejor que le puede pasar al juego y seguir cumpliendo las peticiones de los fans y los fans estarán contentos con ello y Pardock seguirá lucrándose con ello y que hay de malo en ninguna de las dos cosas ¿vale? que sí que es cierto que rehacen las cosas gratuitas y siguen habiendo exigencias sí ¿y qué? y qué pues ya sabes a qué dedicarte mañana o sea es que la seguridad que como desarrollador bajo mi punto de vista te tiene que dar el saber a qué te tienes que dedicar no es como que yo qué sé pienso en las expansiones del WoW ¿no? una expansión del WoW que es cada dos años se juegan no sé qué millones de presupuesto se la juegan en algo que esperan que les guste a los fans pero en el caso de Paradox tienes muy claro que te están pidiendo en Jersafiron 4 te están pidiendo que que rehagas Italia y que rehagas la Unión Soviética en EU4 te están pidiendo que rehagas el sistema del colonialismo en Stellaris te están pidiendo que arregles técnicamente el juego en Imperator Rome te están pidiendo que rehagas la Interfaz te están pidiendo que hagas el Victoria 3 en CK3 te están pidiendo hace nada que arreglaras los bugs entonces en ese sentido qué problema hay con el que haya tanto feedback que entiendo que a veces es duro y que como persona te duele yo también y lo sabréis vosotros mejor que nadie los que seguís el canal lo sabréis mejor que nadie que yo hay veces que me he tomado demasiado a pecho algún comentario o no he respondido como debería y yo es algo que también estoy aprendiendo continuamente y seguro que a vosotros os pasa también en las redes sociales el cómo interactuáis con la gente el trato con otras personas pues a veces no es tan sencillo como 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 pensáramos ¿no? y si las batallas navales y por eso no sé como por ejemplo cuando me preguntéis a mí Trax ¿tú qué meterías en el CK3? pues hay tantas cosas hay tantas cosas que no me lo planteo sinceramente no me lo planteo ahora mismo no me lo planteo cuando anuncian el 1.2 o anuncian el 1.3 y ya sepamos que viene será como oh bueno esto está bien o no está bien o es una prioridad o no deja de serlo y cuando salga el DLC diríamos joder pues está bien o está mal o se lo podría haber currado más o estas cosas se van a ir viendo poco a poco ¿no? y lo que está claro que nosotros al menos como comunidad humanamente tenemos que intentar mostrar bueno tenemos que intentar no tenemos que contestar respeto por las personas y por los seres humanos etcétera porque lo merecen y porque es humanamente como yo pienso que debemos actuar ¿no? que menos ¿no? pero sí que es cierto pues que por parte de la empresa pues tampoco es una masa inverbe la comunidad yo creo que todo el mundo tiene sentimientos hay gente que no se porta como seres humanos se porta como putos salvajes y también hay que decirlo ¿no? pero bueno esta es mi opinión chicos a ver que pensáis vosotros de esto sinceramente como digo creo que ha operado aquí algo un poco de piel fina creo que no es malo en sí y que al fin y al cabo pues cuando tú te expones al público y más al internet con el tema del anonimato etcétera pues quieras que no es lo que hay entonces adáptate a ello ¿no? sé que no es fácil sobre todo ellos yo ni de coña tengo el me someto a la presión y al escrutinio que se somete cualquier desarrollador de Paradox sobre todo los directores en redes sociales pero bueno también es parte de su trabajo supongo y nadie debería por supuesto recibir comentarios de odio o críticas personales insisto despiadadas pero bueno luego tenemos tweets como este de Johan que dice que siendo honestos todavía no sé qué hace cada botón inmediatamente en la parte de arriba del Imperator Rome ¿no? y eso que diseñé que Dios iba en cada parte entonces yo que sé ¿sabes? a lo que voy quiero decir este caso por ejemplo ¿no? ¿merece Johan insultos personales ataques por esto? bajo mi punto de vista por supuesto no ni de coña ahora bien a nivel de diseño de juegos o de diseño de mecánica etc de interfaz puedes decir Johan lo mismo yo que sé podríais haber hecho un poco de de testeo con estos elementos antes de lanzar el producto pues quizá ¿no? es un poco a lo que voy se pueden hacer las cosas desde un punto de vista civilizado no está bien echarle la culpa al público es una falta de responsabilidad por por su parte estoy de acuerdo estoy de acuerdo que que eso no creo que no es muy profesional aunque insisto a mí también me ha pasado yo creo que es humano y y no les no les voy a poner no les voy a apuntar con una pistola por esto ¿sabes? pero lo que digo leí estos leí estos tweets anoche y es como tío de verdad ¿sabes? o sea estas alturas ¿cuántos años tiene Paradox ya? o sea Paradox para que os hagáis idea chicos es una empresa que el creador de la empresa el jefazo el CEO se jugó cortarse el pelo raparse al cero si el Victoria 2 no vendía como 10.000 unidades ¿vale? y se tuvo que rapar el pelo el primer día es una empresa que funcionaba así hacían ese tipo de cosas en los foros decían puso el tío en el foro le acabo de decir a Johan que si el Victoria 2 no vende 10.000 unidades me rapo el pelo y al día siguiente un post de Johan jajaja le estamos rapando el pelo ¿sabéis? era una empresa así de cercana al público y es una empresa así de cercana al público entonces bajo mi punto de vista aunque esto sea duro para los desarrolladores creo que es algo que deben mantener en la empresa porque creo que es algo parte es parte indispensable de los valores de lo que es Paradox o al menos de lo que ha sido durante estos años si acaba cambiando en un escudarse tras las relaciones públicas etcétera por supuesto cada desarrollador elige si responde un comentario o deja de elegirlo pero si la empresa acaba escudándose o los desarrolladores acaban escudándose detrás de las relaciones públicas por un lado lo puedo entender pero por otro lado me parecería un irse hacia ese corporativismo que estaba criticando hace unos minutos en Blizzard y por supuesto irse de lo que ha sido la esencia tradicionalmente de Paradox ¿vale? va tío cada uno tiene su juego en la cabeza y como quiere como sea siempre te van a llover críticas si o sea estás en internet estás abierto a que te critiquen y menos más cuando eres una figura pública y cuando eres una figura clave en el desarrollo de un videojuego que es muy importante para mucha gente para mucha gente Heroes of Iron 4 es algo indispensable de su vida ¿vale? aunque a nosotros nos parezca muy loco hay gente que para ellos Heroes of Iron 4 es una brutalidad de juego y que se preocupan por él y que están en los foros ahí día a día pidiendo que quieren un mejor juego y siendo lo que digo siendo que Paradox está recibiendo feedback gratis en este aspecto que dices no es que tengan que invertir en un mega equipo de investigación de datos para saber qué es lo que quiere la gente o en qué tienen que mejorar es que muchas veces la gente está siendo vocal y está expresando sus necesidades y sus preocupaciones aunque a veces no sea en la mejor manera es un poco a lo que voy Johan no sabe aceptar esa derrota comercial sigue pensando que Imperator Rome es el juego más completo de lanzamiento fíjate que yo no pienso que Imperator Rome sea un juego completo de lanzamiento pero sí que creo que es un juego que que puede ser de los mejores al tiempo de Paradox buenas Irónic no sé que cómo va pero haz la academia militar del CK3 vale Dark pues ya lo haremos el mejor juego de Paradox es el City Skylines cero dudas que guapas las carreteritas mira en el Imperator también puedes hacer carreteritas pero bueno esta es mi opinión un poco sobre el asunto a ver qué pensáis chicos creo que he intentado ser justo con con el con el tema creo que he intentado plantear un poco cuál es el punto de vista de la comunidad y cuál es el punto de vista de los desarrolladores aun cuando entendamos estamos generalizando en ambos casos no toda la comunidad piensa igual ni todos los desarrolladores van a pensar igual entiéndase esto por supuesto creo que he intentado plantearlo bien y creo que he intentado explicar un poco qué es lo que sucede y cuál es un poco mi visión en todo esto así que nada más estaré pendiente de ver qué pensáis vosotros quizás si hay mucho feedback en este vídeo hagamos como en el de el Crusader Kings 3 de de regalos bugs que estuvimos viendo un poco qué pensabais y tal creo que es un formato de vídeo interesante y que os gusta mucho y y nada más chicos deciros por supuesto que esto es la vida misma que es un camino en el que todos vamos aprendiendo poco a poco y que errores tenemos todo el mundo y bueno que 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 no todo es blanco o negro o sea no todo es como esto es bueno esto es malo o sea hay mucho mucha cosa intermedia por medio que mucha cosa intermedia por medio ojo a la expresión pero me entendéis ¿no? de que no es todo tan sencillo como lo podemos plantear que metan los de lección en el Xbox Pass y les como la manzana pues ahí está bueno chicos dejo por aquí este vídeo muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo chao chao